AFMedios presenta Reporte de Noticias De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Colima, de enero a julio de 2018, han ocurrido ocho feminicidios, el doble de los registrados durante todo el 2017, en el que apenas se contabilizaron cuatro. De los ocho feminicidios, cinco fueron con arma de fuego, uno con arma blanca y dos con otro elemento. Uno se registró en febrero, dos en marzo, dos en abril, dos en mayo y uno en julio. El municipio con el mayor número de feminicidios fue Coquimatlán, con cuatro. Le siguió Villa de Álvarez, con tres, y Colima, con un caso. El director del Instituto Colimense del Deporte, Fernando Mendoza Padilla, espera que en la Paralimpiada Nacional Colima 2018, los deportistas colimenses superen las medallas obtenidas en la competencia del 2017, cuando se obtuvieron 35 preseas, quedando en el lugar 18. Mendoza Padilla indicó que en la edición 2018 competirán 57 deportistas colimenses, 19 menos que en 2017. Las disciplinas en las que estarán compitiendo los colimenses son atletismo, natación, tenis de mesa, golbol y bocia. Este miércoles 22 de agosto se abandera a la delegación de Colima. La noche de este martes 21 de agosto, el Tribunal Electoral del Estado de Colima declaró por unanimidad improcedente el juicio de inconformidad interpuesto por Acción Nacional en contra del triunfo de Leóncio Morán Sánchez, quien contendió por la Alcaldía de Colima el pasado 1 de julio. Se argumentó una supuesta inequidad en la cobertura de un medio de comunicación y la participación del propio líder del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, en el transcurso de la campaña. A través de sus redes sociales, el presidente electo Leóncio Morán informó que con esta resolución se confirma el cómputo y validez de la elección a favor de su planilla. El panista Héctor Insúa y alcalde municipal, en entrevista expuso que insistirá hasta la última instancia. Las descargas de aguas naturales e inducidas hacia la laguna del Valle de las Garzas exhiben un grado de contaminación preocupante, afirmó Alfredo Hernández López, gerente del Área de Ingeniería de Api Manzanillo, quien señaló que ello pone en riesgo los trabajos de rescate del vaso lacustre. El funcionario federal sostuvo que para aspirar a mejores resultados en la rehabilitación de este espacio, es indispensable que todos sus canales alimentadores y escurrimientos viertan sobre ella agua limpia, cuando menos en estándares regulados por la normatividad vigente. José Eduardo Hernández Nava, rector de la Universidad de Colima, entregó reconocimientos al Testimonio de Excelencia Académica en el EGEL a 15 egresados provenientes de siete carreras de esta casa de estudios. Hernández Nava dijo que para la universidad representa un estímulo el que los egresados obtengan rendimientos de excelencia en la prueba estandarizada, diseñada por expertos de la Secretaría de Educación Pública y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, porque son un indicador de que los programas y planes que se ofrecen tienen la calidad requerida para formar profesionistas competentes. Que las autoridades hagan justicia. Eso es lo que espera Carlos Alexis Velázquez, esposo de Elizabeth y padre de Tadeo, ambos fallecidos por el incendio a un camión urbano en Zapopan, tras el atentado que sufrió el exfiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera, el pasado 21 de mayo. Luego de tres meses de haber sepultado a su bebé por segunda ocasión, Alexis se enfrenta a un doloroso funeral, en esta ocasión el de su esposa. Familiares y amigos acudieron a la Glorieta de los Niños Héroes en la ciudad de Guadalajara para hacer un velatorio en silencio, en donde colocaron veladoras en señal de luto por las dos personas fenecidas, producto de las acciones de las células criminales. Del 31 de agosto al 2 de septiembre se llevará a cabo en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán, el Grande Jalisco, la quinta Feria Nacional de la Birria en la Plaza Las Fuentes. En este evento se busca promover este platillo y la región. Habrá exposiciones y venta de birria, exposición artesanal, expoventa de bebidas típicas como tequila, raicilla, mezcal, ponche, pulque y cerveza artesanal, teatro al aire libre, actividades de animación y programa cultural artístico. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.